Viví con vos momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Puedes estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual estás Y en la juna ya te pida Mala gente porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Y a escondidas me buscabas No se envidió, siempre nos quiso separar Buscó la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró, se cree que ganó Pero come las sobras que le dejé yo Puedes estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual estás Que en la juna ya te pida Mala gente porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Que en la juna es atrevida Pa' la gente porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Decide Que es una más Tan solo una más Te ponía en una cama Te ponía en una cama Y a escondidas me buscabas Y a escondidas me buscabas Que en la juna es mi lugar Te ponía en una cama Y a escondidas me buscabas